El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los integrantes de las Fuerzas Armadas son ejemplo de valentía y entrega, al tiempo que dijo han hecho del respeto a los derechos humanos un eje de su diario Actuar. Al encabezar la entrega de menciones honoríficas y reconocimientos a personal del Ejército, Armadas y Fuerza Aérea, el primer mandatario destacó que los militares son los nuevos héroes de la patria que sin protagonismo salvaguardan la integridad física de las familias de México. Ahí radica precisamente la trascendencia de la mención honorífica que hoy han recibido. Significa que nuestras Fuerzas Armadas son superiores a los enemigos de México, que cuando están a prueba no le fallan a su país. El presidente Peña Nieto lanzó una convocatoria a las Fuerzas Armadas. Desde este campo militar los convoco a seguir cumpliendo con decisión y eficacia las visiones que les sean encomendadas. Corten siempre con orgullo el uniforme y las insignias militares y navales. Siéntanse muy orgullosos de los resultados obtenidos por sus unidades. Son testimonios fiel del temple y carácter que han dejado años de esfuerzo y dedicación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.